Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, 7 de agosto tenemos con nosotros el banner de Dracena y Dragalgue, alto mando chavales, de Kalos También tenemos un evento de huevo de psíquico y fuego, para farmear huevecillos, sacar los signs y demás, que hablaremos ya de ellos en otro vídeo Pero chavales, recordad que el banner de Dracena y Dragalgue es de banner normal, lo cual, pues no suelo recomendar estos banners para lanzar Porque saldrá el mes que viene en cualquier otro banner, pero bueno, es un Pokémon muy interesante, muy bueno y veremos los pros y los contras Y a ver si podemos lanzar o no, aunque realmente este Pokémon, si tienes muchas gemas de pago, lo puedes incluso comprar con gemas de pago Pero normalmente no suelo recomendar lanzar estos banners, porque son de banner normal Vamos a verlos, porque es un Pokémon, como digo, pese a ser de banner normal, es un Pokémon muy, muy bueno, veremos por qué Vamos allá Tenemos Dracena y Dragalgue, sabotaje de tipo dragón, ¿vale? débil al psíquico Tenemos salud 637, está bien Ataque que no utiliza, esto nada, ataque especial 414 Bastante bien, esto sí que lo utiliza Y más de 400 ya es bastante bueno, está bastante bien, como veis Defensa física 157, especial 212 Muy buena defensa especial también, en especial vamos bastante sobradillos Perfecto, velocidad 133, que no está nada mal En ex, ahí seguimos, fijaos, se nos quedan 454 de ataque especial Altito Y defensas ya casi dignas de un support, cuidado que tanquea muy bien ¿Vale? Pues venga, vamos al lío Let's go Comenzamos Primer movimiento, Cometa Draco Ataque de 3 barras, especial 163 de potencia ¿Vale? 90 de precisión Cuidado, porque este ataque reduce ataque especial en 2 Cada vez que lo usas te baja ataque especial en 2 Es como el lluevehojas de Sceptile ¿Vale? y te baja ataque especial Pero, este Pokémon tiene de pasiva inmunidad a bajada ataque especial Lo cual, este efecto no se aplica Siempre golpeas con tu ataque especial que tengas ¿Vale? Así que está muy bien, chavales Está muy bien Puede fallar un poquito, pero bueno Tampoco es que se falle mucho, ¿no? Es un 90% Falla poquito Muy bien, ataque dragón Seguimos Bomba Lodo Ataque también de 3 barritas 110 de potencia 100 de precisión Y tenemos un 30% de envenenar al rival No está mal Tenemos dos tipos Cubrimos el dragón Y cubrimos el veneno Que suele ser escaso ¿Ok? Perfecto Y luego tenemos el tóxico Para envenenar gravemente Gravemente Recordar la diferencia entre veneno normal Como es este Como el veneno grave que hace el tóxico El veneno normal siempre quita la misma cantidad de daño resucitado Residual Y el veneno grave Cada vez quita más daño residual en cada turno que pasa Se va Cada vez Va más, va más, va más Hasta que hay un momento que el Pokémon rival se suicida ¿Vale? Por eso es muy bueno el tóxico Dos barritas y demás El busteo está bastante bien Te mete ataque especial en más 4 ¿Vale? Y también está el crítico en 2 Te falta un critiquín por ahí Pero bueno Con un support mínimo Que te meta un critiquín Ya lo tienes subidito ¿Vale? Y un ojito con esto Te aplica efecto siguiente Super eficaz más Oye Pues no está mal esto Super eficaz más Pues si quieres lanzar el compi con el super eficaz Lo tienes ahí a huevecillo ¿No? Perfecto Y luego tenemos por aquí El movimiento compi Recordad que este Pokémon es sabotaje Y puede nukear Más potencia cuando el rival está envenenado Pues imaginaos el combo que puedes hacer Metiendo un tóxico Metiendo por aquí el busteito con super eficaz más Y luego meter el movimiento compi Con el nukeito ¿Vale? Con el veneno y demás Primero habrás que utilizar algún ataque más Para cubrir los 3 turnos ¿No? Pero bueno Que está bien Como veis Puedes golpear super eficaz más De tipo dragón Vale Vamos a las pasivas Las pasivas de este Pokémon son Terriblemente buenas ¿Vale? Primero Ultra eficacia más 5 Más potencia cuando golpea super eficaz Es decir Tanto El cometa draco Como la bomba lodo Si golpeamos en tipo dragón O en tipo veneno Haremos más daño ¿Vale? Imagino que equivaldrá Unos 200 de potencia aproximadamente Con el más 5 que tenemos por aquí Que está bastante bien ¿Vale? Me imagino No sé cuánto exactamente será El porcentaje de daño que sube Pero Ataques yo diría que ya de 4 barras casi En cuanto al porcentaje de daño ¿No? O sea que está muy bien Y aquí La mejor pasiva que tiene 100% De aplicar siguiente sin coste Cuando Golpea super eficaz Esta pasiva Es una pasada Lo cual lo hace Un atacante secundario Perfecto Porque no gasta Barras ¿Vale? Imaginaos Que tenemos a un rival Débil al dragón Le golpeamos Con un ataque dragón Como es Cometa draco Lo cual estamos golpeando Super eficaz Y el siguiente Ataque sin coste ¿Vale? Pues golpeamos Sin coste Golpeamos Y sin coste Es decir Cometa draco No gastará barras Y lo mismo pasa Cuando golpeamos a un rival Tipo veneno Con bomba lodo Siguiente sin coste Siguiente sin coste Siguiente sin coste Lo cual te hace Un combo infinito De ya sea veneno O sea dragón ¿Vale? Eso sí El rival tiene que ser Débil Al dragón O al veneno Porque es cuando golpeamos Super eficaz Ya sea esto O esto Entonces Es un atacante secundario Perfecto De tipo dragón Y un atacante secundario Perfecto En tipo Veneno ¿Vale? Imagínate Lo pones con una gana De él Que gasta muchas barras Si quieres hacer Un team especial veneno Que mete un hiper rayos De cuatro barras Te da tu zonita veneno Y demás Y este lo que haces Es ayudar a golpear Sin gastar barras Y te haces un team veneno Especial Muy bueno Igual que tenemos a Acrobat y Garbodor Como perfecto team veneno Físico Pues Naganadel Y Y Dragalge Sería un buen team veneno Especial ¿Vale? Aunque su compi Sea tipo dragón No pasa nada Porque vamos a lanzar Bomba lodo Sin parar ¿Vale? O sea que está muy bien Chaval Aparte tiene el tóxico Que venena grave Asegurado ¿Vale? Que no es porcentual Ni nada de eso O sea que está genial ¿Vale? Y luego también tenemos Esta última pasiva La que hemos dicho antes Que es inmune A que Cuidado con esto A que todos Los aliados Sufran reducción De ataque especial Todos No solamente se le aplica A él mismo Sino para todos los aliados Son inmunes A la bajada De ataque especial ¿Vale? O sea que está muy bien O sea Si tienes algún Otro Pokémon Que tenga Cometa Draco ¿Quién va a ir por ahí? ¿Quién tiene Cometa Draco por ahí? Aparte de este bicho Era Kindra Por ejemplo Kindra Free to Play Que tiene tu Cometa Draco Pues con esto puedes hacer Que no se reduce Que ataque especial tampoco Te puedes hacer un Team Dragon En plan Semi Free to Play Con Kindra Y Dragalge Estaría bien Pero es una idea Que os doy O sea que tiene Muy buenas Muy buenas pasivas Tiene muy buenas pasivas Chavales Genial Tablerito Venga vamos a verlo así Que tiene cosillas también Buencillas Tenemos Ataque Rival Envenenamiento Catatísticas Esto que es lo que hace Que bajamos Una estadística al azar Cuando golpeamos a un rival Envenenado Está bastante bien Tóxico Siguiente sin coste Pues te da un Siguiente sin coste Cuando vendes un tóxico Ataque gratuito Tóxico llena barras Cometa Draco Llena barras ¿Vale? Todo esto Potencia de Cometa Draco Y tal Entrada crítica Aquí solventamos El crítico de más 2 A un más 3 ¿Vale? Ya no hace falta Crítico por ninguna parte Ya lo tienes aquí todo Luego El busteo Te mete Regeneración gradual Recargador de busteos Y aumenta Un contador especial Cuando metes el busteo Bueno pues ahí lo tienes De gratis Inmunidad de veneno Tóxico llena barras Veneno rival Impulso Esto está muy bien Cuando el rival Está envenenado Golpeamos más fuerte Yo creo que bastante Bastante bueno Para pegar más fuerte Ya sea con Meta Draco O Bomba Lodo Reunido un contador A piñas que utilizamos El combi en cada combate Pues esto Bajamos un contador Y ya está Esto Aumenta ataque especial En más 2 Cuando metemos un tóxico Lo cual te puedes poner A full tú solito ¿Vale? Tenés un más 4 Ahí te sería un 2 Más adicional Más el crítico Te puedes poner a full Tú solo Tú solito Antisabotaje Veneno rival Compi impulsor Más potencia Con el compi Cuando el rival Está envenenado Y Bomba Lodo Llena barras Como veis Está muy bien el tablero Muy enfocado a ofensivo Que es su rol ¿Vale? Entonces Vamos a ver los pros Y los contras De este bicho Vamos a ver Vamos a ver Dónde tenemos esto Aquí Pros No gasta barras Me parece espectacular Un movimiento O sea Un Pokémon Que siempre golpea Super eficaz Es decir En tipo veneno O en tipo dragón No gasta barras Lo hace un atacante Secundario Perfecto ¿Vale? Es que Es que es perfecto Chavales Imaginaos también Que llevas un dragonite Que gasta 4 barras Con cada ataque Pues tú mientras Le ayudas a golpear Con el cometa de dragón Totalmente gratis O que utilizas Yo que sé Un cigarte Que gasta 4 barras O un eternatus Que gasta 4 barras ¿Vale? Se come todas las barras Pues este Vas a pegar gratis ¿Vale? Es un atacante secundario Perfecto Tanto en dragón Como en veneno Luego La inmunidad Baja ataque especial Pues está muy bien Porque no solamente Es para ti Sino es para todos los aliados Y por supuesto Hace que No te nerfes Este cometa de dragón Que tenemos aquí Entonces Pues siempre Vas a mantener El daño Del cometa de dragón Y no te vas a tener Que estar buscando Las castañas Para darte gusteos Y demás Está muy bien Esa inmunidad Que te da Ahora también sirve Para todos los aliados De tu equipo Luego el venenito Que nunca está de más Para un combate legendario Donde te pidan envenenar Meter estados O lo que sea Pues chavales Venenito Y encima todo Es grave ¿Vale? Para si quieres También hacer un Un stall Y demás Aparte más potencia Cuando envenenas Con el movimiento compi Y luego Un boost rápido Que no está mal No te boostea full Como veis Es un ataque especial Más 4 Y crítico más 2 Pero tenemos Para solventar el tablero O algún soportillo Que está bien Es un boost rápido Que solamente en un turno Ya estás sobradamente Preparado para golpear ¿Vale? Y también te da un super eficaz Más añadido Que oye Que tampoco está mal Tiene muchas cosas buenas Para ser un banet normal Este Pokémon me gusta mucho Me gusta bastante ¿Vale? Y luego tenemos De Punto negativo Le voy a poner esto Aquí Y es que Es inútil Off-type ¿Vale? Porque cuando Este Pokémon Si golpea Off-type Es decir Cuando golpeas A un rival Que no sea ni veneno Ni dragón Es un poco inútil Porque pierdes Dos pasivas La primera Pierde la pasiva De la ultra eficacia Porque no golpea Super eficaz Y la segunda La más importante Que Las barras Las gastas ¿Vale? O sea que No tienes Ya vas a gastar Barritas Entonces En off-type Es inútil Igualmente No suelo utilizar Pokémon off-type Realmente En un combate Tú siempre vas a pegar A favor de tipo Siempre que puedas Pues Este Pokémon Siempre va off-type Perdón Siempre va a favor de tipo Off-type No lo uséis Porque no va a rendir nada Porque pierde la ultra eficacia Y pierde los movimientos gratuitos ¿Vale? Por lo demás Pokémon Que es bastante Decente Lo veo bastante bueno Para ser un maestro normal Diak Es de los mejores Que tenemos en maestro normal Como ayudante De DPS secundario Y me gustaría hacer Ahora que lo pienso Un ranking Un tier list De los mejores Atacantes secundarios Por tipos Porque tenemos Cosas muy buenas Aquí Como este Pokémon Que parece que no Pero es un DPS secundario Muy bueno Que no gasta barras Por ejemplo También puede ser Yo que sé Cinderace También es un DPS secundario Que no gasta Muy poquitas barras Y va a hacer muchas cosas Y golpea fuerte Entonces Una tier list De ese tipo Me gustaría hacerla Con este Pokémon También Como dentro de ese top ¿Vale? Porque este Se lo merece Así que Dicho esto ¿Merece la pena Lanzar al banner? Pues yo diría que no Pero no porque sea El Pokémon malo Sino porque tenemos Aniversario de frente Y es un banner Normal Así que el mes que viene Podemos sacarlo En cualquier otro banner Que nos salga Ya sea porque festival Maestro O lo que sea Este Pokémon estará ¿Vale? Así que no tiréis por él Igualmente lo puedes comprar Con gemas de pago Con un banner de step De estos que hay Pero Tenemos aniversario De cara Y yo creo que no merece la pena Lanzar por él Pero no como digo No porque sea malo Sino porque Hay que ahorrar gemas Y te va a salir El mes que viene En cualquier otro banner Ya puede salir ¿Vale? Así que chicos Pues nada mal Me gusta mucho el bicho Me gusta mucho el bicho Y en un futuro Cuando nos salga Lo usaremos Empezaremos a utilizar Para gastar barritas Para Para acelerar barras Porque es que no vas a gastar Yo lo veo bastante Bastante interesante Bastante interesante Me gusta mucho Así que nada más chavales Dejarme ese like Si quieras para más Dejadme que pensáis De este Pokémon Me parece muy bueno Y nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Y como digo siempre Suerte en vuestras summons Chao